1, 2, 3, 4 Todos mis amigos se llaman Cayetano Zapatillas Pompeii Alguno tiene barcos Siempre hay tres botones desabrollados Menudo pedazo Zeus San Pablo Joder, como mola el verano Ibiza más bella Todos graditanos Ojo a mis amigas del voluntariado La cita en Segovia En puestazo Cayetano, Cayetano Todos mis amigos se llaman Cayetano Cayetano, Cayetano Todos mis amigos se llaman Cayetano Todos mis amigos se llaman Cayetano No votan al PP, votan al Ciudadanos Morán Taburete Quebrúfajos en sus conciertos Como lo pasamos en la Spin4 Cien mil contactos ¿Quieres entrar ahí? Te recomendamos Te recomendamos Salir de fiesta Salir de fiesta El reservado No pasa nada Estando pagando Cayetano, Cayetano Todos mis amigos se llaman Cayetano Cayetano, Cayetano Todos mis amigos se llaman Cayetano Cacetano, Cayetano Cacetano, Cayetano Cacetano, Cayetano ¡Cállate en daño! ¡Cállate en daño!